El canal cristiano CJTV, suscríbete ya CJTV, suscríbete ya Si hay un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá Mi esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación No hay remedio, no hay salida No hay remedio, no hay salida Yo quiero sentir yo tu presencia Cuando elevo mi oración Hasta tu trono Yo te alabo porque sé Que tú existes Yo te alabo porque sé Que estás conmigo Yo te alabo porque soy Soy en tu presencia Y saber que tú escuchas Mi oración En el mundo hay promesas En la vida hay tristeza Sin olvidos En la vida hay dolores Y amarguras Pero tú con tu presencia Me das fuerza Yo te alabo porque sé Que tú existes Yo te alabo porque sé Que estás conmigo Yo te alabo porque sé Que estoy en tu presencia Y saber que tú escuchas Mi oración 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 Y saber que tú escuchas Sublime amor, es el amor de Dios, sublime don que de gracia Él nos dio. ¿Con qué paga este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero, yo quiero sentir lo que Él sintió por mí. Dando su vida, en una cruz murió, sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Dando su vida, en una cruz murió, sublime amor, sublime amor, sublime amor, sublime amor, sublime amor. Pidiendo al Padre, perdón por ti y por mí. Potas de sangre, de su frente, le brotaban, sublime amor, sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero, yo quiero sentir lo que Él sintió por mí. Dando su vida, en una cruz murió, sublime amor, sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Y en mi mente pasa el recuerdo de aquellos días. Cuando vivía, lejos de Cristo, lejos de Dios. Cuando vivía, cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios. Ahora soy feliz con él, y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él, al fin de esta dispensación De cuantas cosas se priva el hombre, que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Más cuando a todos al evangelio ya hemos creído Entonces Cristo nos proporciona la salvación Ahora soy feliz con él, y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con él, al fin de esta dispensación Música Cuando llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o lo escarpado de la montaña En silencio medito, bailo con mi alma Hasta mañana, oh sol bonito Hasta mañana ya te veré Por la mañana Yo también tengo un sol que alumbra mi alma Que hace veinte siglos que se ocultó Que se ocultó de la mirada Más pronto viene el día Que mi sol salga por la mañana Oh sol precioso Hasta mañana Cuando despierte a tu semejanza Música Este sol de justicia es mi Cristo amado Y a la diestra de Dios Y a la diestra de Dios está sentado Más pronto viene el día Y le veremos manifestado Llevando al cielo a su novia amada La que naciera de su costado Música Y prepárate iglesia Porque Cristo pronto viene Música 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 Y la novia preciosa es su iglesia amada Que vestida del blanco está preparada Esperando que salga el sol de justicia De la mañana y que en sus alas Quiera tomarla y trasladarla a su morada Esperando que salga el sol de justicia De la mañana y que en sus alas Quiera tomarla y trasladarla a su morada Música 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 Una mano frente a mí Una mano frente a mí Se extendía cariñosa Música 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 Vivo a rescatar mi ser, esa mano bendecida Era la mano de mi Jesús, mi Salvador A sacarme de ese pozo de la desesperación Y llevarme a la morada de su célica mansión A gozar la vida eterna en el reino de su amor Hoy la vida volverá a tu corazón cansado Si permites que el Señor, si permites que el Señor Te perdone tus pecados Y la gloria del Señor, y la gloria del Señor Gozarás en su presencia Y tributarás, flores y tributarás Esa mano a su potencia Era la mano de mi Jesús, mi Salvador A sacarme de ese pozo de la desesperación Y llevarme a la morada de su célica mansión A gozar la vida eterna en el reino de su amor Pacientemente esperé a Jehová Y hoy lo mismo amó Me hizo sacar del pozo de la desesperación Sólo en mi boca, alabanza nuestro Dios Interesó mis pasos Justo luego en mi boca, alabanza nuestro Dios Será esto, muchos se temerán y confiarán en Jehová. Será esto, muchos se temerán y confiarán en Jehová. ¡Suscríbete al canal! Será esto, muchos se temerán y confiarán en Jehová. Será esto, muchos se temerán y confiarán en Jehová. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Él a nadie salvará, o venga amigo a Cristo y Él te salvará. Cristo volverá, a las fuerzas Él está. Y mucho duda amor, que Cristo volverá. Él te mandará la promesa que está en Cristo, mi Jesús, Él te la mandará. Él te mandará la promesa que está en Cristo, mi Jesús, Él te la mandará. Cristo volverá, a las fuerzas Él está. Y mucho duda amor, que Cristo volverá. Música Valoriza en su palabra, si tú no te arrepientes, la destrucción te aguarda. Cristo volverá, a las fuerzas Él está. Y mucho duda amor, que Cristo volverá. El Rey de Gloria viene, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que esperan su venida. El Rey de Gloria viene, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que esperan su venida. Cristo volverá, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que esperan su venida. Cristo volverá, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que esperan su venida. Cristo volverá, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que esperan su venida. Dulces cantares enviamos al cielo, en este día de gran regocijo, hay alegría, hay paz y consuelo. Hay alegría, hay alegría y grande gozo, en este día glorioso sin paz. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Dónde se encuentran que Cristo nos dice que allá en el cielo hay moradas eternas? No hay año en el cielo y que algún día vendrá a llevarnos con Él hacia Dios, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que Dios te guarde en sus manos divinas, son las promesas que están cuando anhelamos. Nunca te falte, nunca te deje y la esperanza de paz fríe en ti.